Entonces, claro, es que lo bueno de la tecnología de alimento es que es tan amplia, que te puedes ir para tantos campos, para tantos aspectos de la carrera, que al final puedes elegir 100.000 cosas. De hecho, en la carrera también se da marketing, tío, en plan marketing alimentario, que es lo que tú has cogido. Entonces, es tan amplio que eso es lo bueno. Sí, la verdad que el marketing, yo era una asignatura que di en cuarto, que nada tiene que ver con la parte online, era pura teoría. La verdad que esa asignatura fue horrible, te lo digo de verdad. Y no tuvo nada que ver en que yo me haya dedicado a esto. Pero yo cuando salí de la carrera, estuve haciendo las prácticas nada más terminada en una empresa de alimentación que vendía online. Ese sí que fue el punto importante. Hice las prácticas y me contrataron, estuve ahí un par de años. Pero era una empresa, una startup, podríamos decir, una pequeña empresa, que éramos mi jefa y yo, y ya está. Y yo ahí aprendí muchas de las actitudes que tengo ahora, ¿no? A la hora de emprender, de ese manejo. Era venta online de alimentación, también empecé a escribir artículos, toda esa movida, y me fui metiendo en el tema online. Pero ahí, yo cuando le decía a la gente, estoy trabajando en esto, la gente decía, pero eso, ¿para qué te sirve la carrera? Y yo, oye, pues, en el COIE, que es el sitio de las prácticas de la UMU, de la UM, perdón, ahí salió la oferta, sí, UM, UM, que yo, bueno, en Murcia, por cierto, se puede estudiar en UCAM, ¿no? Que tú has hablado alguna vez del tema de los máster y tal, que es la privada. Yo hice la carrera en la pública. Esa oferta salió ahí, a priori no tiene nada que ver con industria, pero, oye, yo entré ahí y ejercí de tecnólogo de alguna forma. A mí esto es una cosa que me gusta mucho, que me gusta mucho, que es, yo recuerdo, cuando tú entrevistaste a Aitor Sánchez, hace ya, a lo mejor hace dos o tres años que esa entrevista, me encanta, que tú le decías también, hablabais algo de la salida laboral y de tal, de que no, yo es que no ejerzo como tecnólogo y tal, y Aitor te dio una respuesta que a mí me encantó, que fue, oye, José, es que no solo, ¿sabes cuál te digo, no? Ejercer de tecnólogo no es solo trabajar en la industria, tú también estás ejerciendo de tecnólogo, porque la divulgación también es un ejercicio, yo lo interpreto así y tal, esa respuesta de Aitor a mí me gusta mucho. Y es verdad, o sea, tú al final puedes ejercer de tecnólogo de muchas formas que no sean trabajando en un laboratorio y la industria alimentaria. Yo de alguna forma sí que he ejercido, he tirado por otro camino, pero sin duda la carrera es una gran base. Y el tecnólogo yo creo que, pues, ejemplos como nosotros que estamos haciendo cosas diferentes, a la gente le mola, ¿no? Ver que tiene esa posibilidad, sobre todo a ti también, gente que nos sigue así más joven, que está terminando, que está en la carrera. Yo creo que el hecho de que haya cada vez más tecnólogos divulgando es un plus sin duda para todos. O sea, tú estás muy a tope, hiciste el grupo este de Facebook, ¿no? Que lo podemos promocionar ya que estamos. Yo soy CTA. Yo soy CTA. Yo soy CTA. A tope. Que eso es otra discusión. CTA o CITA. Porque, ojo, ¿eh? Tecnólogo de alimentos o tecnólogo alimentario. Aquí sacamos la navaja. A ver, a ver. ¿Científico o no? Vale, a ver. Realmente, la mayoría de universidades le llaman, o sea, a los alumnos le llaman CTA, ¿vale? Lo que pasa que en Extremadura se le llamaba CITA. Y tiene todo el sentido que se llame CITA. Ciencia y tecnología de los alimentos. Lo que pasa que, yo creo que es más fácil decir CITA que CTA, ¿no? O es más o menos igual, ¿no? Es que en Murcia nunca se dijo CTA. Sí, porque yo creo que es más sencillo unir las dos consonantes. CITA, CITA, siempre CITA. Es más fácil. Sí. Pero bueno, la cuestión es, nuestra profesión realmente no es tecnólogo de los alimentos. Realmente es científico y tecnólogo de los alimentos. Vaya melón, partidarnos aquí otra hora hablando. Eres científico, tío. Eres científico. Yo qué decía científico, si yo no sé ni cojo una probeta ya, no me acuerdo de lo que aún tú voy a pensar. Con la legislación en la mano somos científicos de los alimentos, tío. Sí, pero con el corazón y con, no sé, tío. Ese debate mola mucho. En CITA o CTA, laboratorio de esa muerte. O sea, en todas las, por lo menos en Murcia, todas las asignaturas, todos los días, laboratorio. O sea, de todo. Y bueno, por esa parte, la verdad que también resulta curioso, no sé si ahora habrá cambiado un poco la cosa o no, cómo se percibe. Yo cuando hablo contigo y charlamos sobre la carrera, me choca y me impresiona mucho esas diferencias, ¿no? De asignaturas, de percepción quizá también de salidas laborales. Es una carrera tan peculiar la nuestra, una formación tan peculiar que en cada ciudad de España o en cada comunidad autónoma se percibe de forma diferente, tío. Y eso mola también, pero es un poco quizá lioso a la hora de compaginar, ¿no? Esa... Si alguien se quería a otra ciudad a trabajar o lo que sea, puede ser complicado. Yo siempre te cuento, ¿no? Que aquí en Murcia suele haber bastante trabajo, hay salidas laborales. Muchos de mis compañeros de promoción, por suerte, siguen trabajando en el mismo sitio donde hicieron prácticas y todo. En Murcia hay mucha industria de frutas, de verduras, conservas. Y tú me cuentas que quizá en el tema de Extremadura, ¿no? Andalucía... Está más chungo, a ver. Está más chungo, ¿no? En Extremadura hay más curros que en Andalucía, sin duda, ¿vale? En Andalucía se estudia en Granada y en Córdoba. En Extremadura sí que hay un poquito de más curros porque hay muchísimas industrias de todo relacionadas con cita, pero tampoco está la cosa demasiado bien, ¿vale? Yo, de hecho, justo antes del confinamiento, a principios de marzo, organicé las segundas jornadas de CTA en mi facultad, en la de Extremadura. Y, bueno, mis compañeros y ya gente que ya había titulada hace muchos años me dijo que estaba la cosa chunga. Pero sí que es verdad que yo lo voy a decir desde mi corazón. A mí, yo me lo pasé muy bien en mi universidad, pero la carrera allí no está bien enfocada. Allí la carrera está en la Facultad de Ingenierías Agrarias y está todo muy enfocado al ingeniero, ¿vale? Entonces, las asignaturas de primero son absolutamente todas las de ingeniería. Tenemos dibujo técnico, tenemos matemáticas 1, matemáticas 2, tenemos climatología. ¿De ahí surgió alimentología o no? Sí, no, 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 bueno. La alimentología fue ya hace tiempo, ya más años. Ingeniería de las instalaciones, que es horrible. Ingeniería de la instalación. Ingeniería de la modelización, que fue la última que me quedó en la más completa de la carrera. Que para que tengas una idea, ingeniería de la modelización es dibujar planos de bodegas, de almazaras, o sea, una locura. O sea, porque además el profesor también tiene guasa en el nota. Entonces, que es bastante difícil, ¿no? Y entonces, yo sinceramente, yo no recomiendo la Universidad de Extremadura para estudiar cita, porque no está muy enfocada al ser, o sea, yo considero que cita debe estar en una facultad de veterinaria. Es que debe ser así. La mía, yo en la que estudié, en Murcia era facultad de veterinaria. No teníamos esa parte de ingeniería y de, no sé, tío, que esas cosas las veo bastante chungas. A mí me impactan. En primero teníamos nuestras estadísticas, nuestras matemáticas, que luego sirven para bien poco. Los primeros son muy parecidos en todas las carreras, son cosas muy genéricas, ampliaciones de bachiller. Y luego mucha bioquímica, eso sí, química bastante. Los primeros, el segundo año teníamos dos anuales. Lo más parecido quizás a lo tuyo era operaciones básicas, que era un anual de... Sí, ese era el segundo. ...ingeniería alimentaria un poco, sí, pero a lo mejor no tan hardcore. O sea, era un poco de ese rollo y luego ya no tenía nada más. En tercero creo que no tenía nada más de ese palo. En tercero me introducía el tema de nutrición y dietética un poquito. Y en cuarto ya más las prácticas de planta piloto, de hacer queso, helado, mortadela. Ahí eso estaba bastante chulo porque tenía más aplicación directa. O sea, eso molaba mucho. En cuarto era el mejor año por esa parte. Pero, no sé, me choca esa diferencia de planificación. Y también me consta que en otros sitios funciona también así. Incluso gente que venía de fuera, nosotros tuvíamos, por ejemplo, tres compañeros que eran mexicanos, que venían de Erasmus y eran de ingeniería alimentaria. Yo creo que también en Latinoamérica puede ser que se parezca más cita o tal, que no se llama así. Es ingeniería alimentaria o algo así. Tiene más que ver quizás, más difícil creo yo, pero más parecido a tu itinerario. En algunos países sí que está la carrera de ingeniería alimentaria. Pero luego tengo un chaval que me sigue en mi Instagram que lleva una cuenta, creo que es de Panamá, que es Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Sí, se llama así tal cual también. Es curioso. También dependerá en Latinoamérica también según el país. La verdad que eso es complicado. No sé también si pasará en otras carreras, en otras formaciones seguramente también, pero bueno, en otras ramas sanitarias parece que está todo más estandarizado. No sé también si pasará en Latinoamérica.